Ya estamos de regreso y vamos a iniciar en esta semana y en esta noche con la entrevista a los candidatos del movimiento Unión, Progreso y Democracia que lo lidera el candidato y alcalde de Girón, Jorge Duque, a quien damos la bienvenida. Vamos a empezar consultando, señor Duque, por qué ha decidido usted postular nuevamente su nombre para la reelección a la alcaldía de Girón. Bueno, muchas gracias al pueblo gironense, también aquí a este espacio que nos dan para nosotros dirigirnos a nuestros ciudadanos, a todos los gironenses hasta donde llega esta señal y también un saludo a nuestros migrantes que se encuentran en el área triestatal de Nueva York, New Jersey, en Conérico. ¿Por qué estamos nuevamente aquí? ¿Por qué pedimos el apoyo para ir nuevamente a la reelección? Es porque hemos empezado el cambio en nuestro cantón Girón. El desarrollo se ha iniciado y tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo. Megas proyectos que toman un tiempo más, que no es posible en una sola administración en cuatro años nosotros poder cumplir con esos proyectos. Estos proyectos necesitan un tiempo más, necesitan otro periodo para nosotros poder cumplir con estos proyectos que nos hemos planteado desde la alcaldía en esta administración. ¿Cuáles son estos proyectos a largo plazo? Uno de los proyectos a largo plazo, por ejemplo, es de que nosotros en el área central, aquí en el centro de Girón, en las dos comunidades, como es en las dos parroquias San Gerardo y la Asunción y también en las 45 comunidades que nosotros tengamos una vialidad. Pero no una vialidad solamente a base de lastre, sino también ya en nuestras comunidades que tengan también una vialidad a base de asfalto, como es por ejemplo el vecino barrio de San Vicente. Últimamente lo hemos planteado de que sea Santa Marianita, que también tenga por lo menos un kilómetro de asfalto, de que sea la comunidad de Zapata, estas comunidades que son antiguas, que tengan también estas vías de asfalto. Y que a cada uno de los campos lleguen estas vías que tanta falta hace. Eso es un proyecto que no se hace de la noche a la mañana y no se hace en una sola administración. En esta administración hicimos más de 75 kilómetros para nuestras comunidades. Y eso es desarrollo, eso es apoyar al turismo, eso es apoyar a la ganadería, a la agricultura, que es a lo que se dedican nuestras comunidades. Ahora esto es un parque productivo, con proyectos grandes también. A ver, con respecto a las vías que usted manifiesta, la vialidad nadie discute lo indispensable que es y el progreso que ello conlleva, nadie lo discute. Sin embargo, existe la necesidad de que estas vías que usted manifiesta, que son 70 kilómetros, hayan sido llevadas mediante un proyecto y las cuales estén habilitadas, estén útiles, estén servibles. Cosa que usted lo conoce bien, no están así. Se ha abierto trochas, pero no están incluidas. ¿Cómo hacer para que esta planificación sea verdaderamente efectiva? Y sobre todo, para esto, ¿tiene planificación, señor alcalde? Ok. Bueno, lo que le decía, no, los proyectos a largo plazo no se consiguen de la noche a la mañana. Caso contrario, el gobierno provincial, que viene trabajando por tres periodos y siendo la competencia de él lo que es la vialidad, ya tuviéramos los cantones de la SUAY, hablo de los 15 cantones, no hablo solamente de Girón, ya tuviéramos una vialidad de primera en nuestras comunidades, en nuestros cantones. Girón no es la excepción. Es por eso que nosotros hemos firmado convenios. Si el gobierno provincial no pudo o no tuvo la capacidad para sacar adelante a nuestros cantones, entonces nosotros firmando esos convenios estamos trabajando y estamos dando esta vialidad que han esperado 12, 15, 18 y 21 años, en el caso de Xataxi, que no tenían una vía. Lo que usted decía, no están todas las vías terminadas. Desde luego, las últimas vías que hemos aperturado, todavía les hace falta el servicio del astrado y vamos nosotros a trabajar en eso. Lamentablemente tenemos un solo equipo caminero, usted sabe que tenemos una limitante en Bolquetas, es por eso que uno de los proyectos para la próxima administración es adquirir un nuevo equipo caminero donde nosotros podemos dar servicio a todas las comunidades y esta planificación que tenemos para aperturar las vías en todas las comunidades, en los campos más lejanos, podamos cumplir con esto. Y en la planificación, como usted acaba de manifestar, le recuerdo que hace más de un año usted me ofreció hacer llegar estos documentos de la planificación de las vías, cosa que aún no lo ha hecho. Entonces, hay planificación, le vuelvo a repetir lo que hice hace un año. Por supuesto que aquí tenemos una planificación. Lo que le acabo de mencionar, cómo nosotros podremos cumplir a este propósito, a este proyecto que tenemos de abrir la vialidad en todas nuestras comunidades si no tenemos un equipo completo, un equipo caminero completo. Y la proyección está adquirir ese equipo caminero dentro del plan que nosotros tenemos, dentro de lo que es vialidad, transporte, eso es lo que nosotros hemos planificado y sacaremos adelante a nuestras comunidades. El campo se ha quedado abandonado, nuestros campos, nuestras comunidades han estado olvidadas por muchos años. Y no solamente hablemos por parte de la prefectura, sino también por parte de las administraciones pasadas, porque aunque no hubiera sido la competencia de ellos, podían haber firmado convenios y en esta administración eso hemos hecho. Firmar convenios y nosotros decir déjame sacar adelante, déjame hacer este trabajo, ya que la prefectura no ha podido hacerlo. Bueno, se ha hecho el convenio y se ha descuidado el trabajo, la labor que debía tener el municipio. El municipio, la función es el mantener la vialidad urbana. Sin embargo, esto lo hemos visto que se lo está haciendo ahora, en el último mes, manteniendo la vía, es la primera vez que asoma la maquinaria. Sin embargo, el resto del tiempo ha permanecido abandonado. Es por esto que le reitero, hay la planificación y por qué no se nos ha dado a nosotros como medio y a los concejales que siempre han estado pidiendo los proyectos. Bueno, el pueblo yo creo que es testigo. Aquí en Girón pocas calles tenían asfalto y más bien se firmó un convenio para que la prefectura, si no puede hacer en la parte rural, nosotros entramos con el equipo caminero en la parte rural y aquí ellos vengan a trabajar, a asfaltarnos las vías que tenemos aquí en el centro de Girón. Es por eso que tenemos muchas vías asfaltadas aquí en el centro de Girón. Y no solamente aquí en el centro, inclusive fue ya a última hora una gestión que se hizo de que se haga el asfalto desde la Y, aquí de la vía La Ramada, hasta nuestro barrio de San Vicente, uno de los barrios más cercanos, y esto se hizo. Los barrios, este barrio ya tiene asfalto. Como usted podrá recordar, ¿cómo era, compañeros, aquí la vía antigua, la Girón pasaje, la avenida Cuenca? Ni siquiera cuando llegamos había vía, porque aquí en el sector de Pambadet estaba todo el derrumbo, en la vía antigua de la Girón pasaje. Nosotros hicimos limpiar esa vía y ahora podemos decir que nuestros jóvenes, los estudiantes del ciudad de Girón, la misma policía, tienen una vía asfaltada desde el puente 3 de noviembre hasta donde está la subjefatura, donde está la policía. Yo creo que esto, de esta manera, sí hemos mejorado lo que es el centro cantonal. Lo que usted decía parece que se ha olvidado. Más bien, no. Lo que pasa es que las vías que son de lastre, con el invierno, con el agua, pues se destruyen, ¿no? Entonces hay que estarle dando una continuidad de mantenimiento. Inclusive el mismo asfalto, cuando es una capa de espesor bastante pequeño, desaparecen en seis meses en un año. Entonces no podemos decir que las vías de lastre nos van a durar todo un tiempo. Pero hay que darle continuidad, hay que seguir trabajando. Y yo creo que en vialidad es, no porque esté al frente de esta administración, pero en esta administración, estos 75 kilómetros, inclusive nos dio la oportunidad de traer, inclusive de hacer aquí un rally a nivel nacional. Y yo creo que esto es importante para nosotros los gironenses, para nuestra ciudadanía, de nosotros poder tener esos anillos viales. No solamente aquí cerca de Girón, sino también en las comunidades como es San Gerardo y también en la parroquia de la Asunción. Bueno, avancemos en el diálogo. No me quieres responder de la proyección de los proyectos que no nos han entregado los documentos ni a los concejales. Bueno, señor compañero periodista, yo creo que esto tiene toda la obligación y son todos los papeles, todo lo que usted solicite o lo que solicite cualquier persona. Yo creo que esta información es pública. Pero pueden ir y pedir, y yo no entiendo por qué no. Yo alguna vez le dije, usted tiene todo el derecho, y no solamente usted, cualquier persona puede llegar allá y puede recibir. Pero nosotros ahora, yo le digo, lo que nosotros hemos proyectado es la adquisición de ese equipo caminero para nosotros. Ya estábamos en el tema de que no nos entrega la información y cambiamos de tema para, ya tenemos claro usted, la ciudadanía, y yo tenemos claro que no nos quiere entregar esa información. Ahora, este medio, a través del gerente, el señor Leonardo Mosquera, le recuerdo esto, le ofreció al inicio de la administración el espacio para que a través de este medio usted dé a conocer toda la gestión que cumpla, que vaya cumpliendo. Sin embargo, eso jamás se lo hizo y a ningún costo, eso usted debe recordarlo muy bien. Ahora he leído el plan de trabajo y manifiesta que van a dar a conocer la gestión que usted cumpla a través de la página web, que la página web al momento del municipio no informa nada, más bien, me permito decir, es como un álbum fotográfico suyo, no se sabe la gestión que cumplen los concejales, los departamentos, los trabajos, entonces, ¿qué ha pasado? Porque según el plan que van a hacer en adelante, dice que van a informar. Espero que así sea, si es que es nombrado alcalde. ¿Y por qué no se da esa apertura? Bueno, yo considero, compañeros, si usted es invitado a una casa, si es su invitado a un medio informativo y a usted le tratan mal. Y le recuerdo, compañero, que aquí alguna vez fui invitado y aquí lamentablemente no se respetó ese espacio, ni siquiera por ser la primera autoridad, y se faltó el respeto más que todo a una, a un pueblo, y se cerró el informativo. Si a usted le tratan mal en una casa, ¿usted cómo regresa? Pues yo considero que por lo menos se debería escuchar, se debería dar la bienvenida, y bueno, yo creo que nosotros estamos en todo el derecho de informar, pero de la manera que fui tratado aquella vez, y no lo hablo por mí, sino más bien hablo por el respeto a la ciudadanía, por eso que no se ha regresado. Pero yo creo que nosotros tenemos que informar lo que tenemos que informar. La vez que le corté la entrevista fue en el mes de febrero del año 2013, la invitación del gerente fue en el 2009, cuando inició su gestión. No vamos a ir más a detalles de esto, simplemente le recuerdo que a lo mejor si hablamos de cronología, entonces primero fue la invitación, y después fue cuando no nos entregó la documentación que decidimos cerrar con esa entrevista. Bueno, tenemos en la línea telefónica una persona, saludamos, ¿de quién se trata? Buenas noches. Don Luis, buenas noches, díganos. Quisiera preguntarle al señor alcalde, si es que recuerda la distancia de Girón a Cuenca, si no van de acuerdo, tiene 36 kilómetros. ¿Dónde están los 75 kilómetros que había todas las vías del señor alcalde? Bien, gracias señor Gómez. Ok. Me parece que el señor Gómez, si mal no me equivoco, este señor Gómez es el que tiene una camioneta, no sé si me equivoco, parece que da ese servicio. Y yo creo que, compañeros, los más beneficiados de la vialidad son los camioneteros, los que prestan algún servicio, y también los taxistas, también los que están al frente de esto. Porque cuando llegué, compañero, yo sí le quisiera más bien preguntarle a usted cuántos kilómetros o cuántas vías tenían ustedes para hacer ese recorrido. Hoy, solo por mencionar una, tenemos esta de Xamanga, aquí, desde la vía principal, Xamanga, Chorro, Chico, Ludo, 6 kilómetros y medio de vías. Tenemos, hablando de San Gerardo, hemos abierto como 6 vías en el centro, en la parroquia de San Gerardo. Y le recuerdo, compañeros, que estas vías estaban planificadas desde hace 12 años atrás. ¿Por qué no se hizo la apertura de estas vías, siendo una parroquia, siendo que esto es competencia del GAD municipal? Porque estamos hablando del centro de la parroquia. Y estamos hablando en San Gerardo también, aquí hay una vía, de más de 6 kilómetros de vía, el que es San Martín, Chico. Aquí, la gente, cuando nosotros llegamos con la maquinaria, esta gente hasta lloró, recuerdo que fue el Día de la Mujer. Una de las vías, compañero, amigo, el señor, se me olvidó el apellido, ¿cómo es el señor Gómez? Señor Gómez. Usted puede salir desde aquí, desde Girón, desde Las Rosas, y coge una vía asfaltada hasta San Vicente, estamos hablando de un kilómetro, 100 metros. La vía, estamos hablando de Masta Chico, Masta Grande, y puede llegar hasta Guaripata, la parte alta que estamos hablando de 12 kilómetros. Entonces, mire cuántos kilómetros van solamente hasta ahí. Compañeros, y muchas vías más, no solamente vías como estas, hemos formado anillos viales. Y para recordarle al señor Gómez, cuando nosotros llegamos, la vía Girón-Pasaje, desde el Portete hasta el Pongo, estuvo en pésimas condiciones, y ni siquiera había vía, por ejemplo, aquí, en el centro cantonal, lo que le acabé de mencionar, y abajo, en la comunidad de Leocapa, el derrumbo había venido, y estaba en pésimas condiciones. Hoy, por hoy, podemos decir que tenemos una vía, en buenas condiciones, en donde se dio el rally por esta vía, y desde Leocapa, tenemos una vía por Tegaput, a la parte alta, y podemos continuar el resto de vías. Sí, y esto, no estuvieron explicando, si es que la proyección se hubiera dado a conocer a tiempo. Así es. Ahora, en su plan nuevo, dice elaborar proyectos de prefactibilidad, adquisición de terrenos para terminal terrestre, algo que ya ofreció en la campaña anterior. Sí, señor. Nosotros, estos proyectos, nosotros vamos con los principales ejes, que es el medio ambiente, servicios básicos, vialidad, transporte, comunicación, desarrollo económico, cultura, leyes y gestión. Sí, señor Alcalde, déjeme, 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 para poder avanzar. Es que justamente para nosotros poderle, poderle dar a conocer de nuestro proyecto, y lo que nosotros tenemos, está dentro del plan de la comunidad territorial. Ok, cuando nosotros llegamos aquí, nosotros hicimos la primera reunión, con los señores choferes, con los del transporte, estamos hablando de los buses. Bueno, entonces. Y yo hice una reunión con ellos, y ellos decían, señor Alcalde, no los puede hacer el terminal terrestre, donde hay unos terrenos que están afectados, que es de la familia Álvarez. Y ellos decían, y tienen toda la razón, porque nos pondría en desventaja. Ellos decían, entonces hay que buscar otro terreno, en donde tenga la factibilidad, en donde nosotros podamos ser realmente, tener una ventaja, no estar en desventaja. Desde ahí, nosotros hemos hecho socialización con ellos. Lo que nosotros buscamos es ahora, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, y desde luego, con los señores choferes, porque ellos son los que realmente van a ver el beneficio, o también van a estar en desventaja. Con ellos nosotros notaremos, veremos primeramente, si es factible este proyecto, de lo que es el terminal terrestre, y en donde pueda ser. Conjuntamente se tiene que hacer, caso contrario, pues ellos serían los más afectados, o los beneficiados. Y creo que estamos aquí, para beneficiar a una comunidad, no para poner en desventaja. Gracias por la respuesta. Tenemos a alguien en la línea telefónica. Buenas noches, por favor. Al señor alcalde. Señor alcalde. Realmente le molesten. Quisiera recordar, que él dice que se está preocupando de las vías, de todo el cantón Girón. San José de Zapata, y hasta Zapata, nunca se le ha tomado en cuenta, porque supuestamente dice que él, los camioneteros, así como Tilda, yo creo que los señores conductores, merecemos un poquito más de respeto, y no se nos trate de esa forma. Y quería recordar al señor alcalde, que la vía a Zapata, es un desastre, y él no se ha tomado la molestia, de hacer arreglar. Muchas gracias. Bueno, señor Gómez, disculpa si es que, se sintió ofendido por esto, pero bueno, yo no creo, no es una falta de respeto, sino como decimos los taxistas, decimos los comioneteros, pero bueno, es que si esto realmente, no le hizo sentir bien, o de alguna manera, se sintió ofendido, disculpas señor Gómez. En los primeros tres meses de administración, nosotros sacamos la vía, que va desde la capilla de Pucucari, hasta Zapata. Y hoy justamente estuve con la comunidad de Zapata, hablando con ellos, y decía, esta fue la primera vía, en los primeros tres meses de administración, que sacamos. La vía desde la entrada, y el compañero debe conocer, desde la entrada de la vía principal, a la misma capilla de Zapata, al mismo centro de Zapata, estuvo en pésimas condiciones, y tengo varios oficios, mandado al señor prefecto, para que nos ayudara con el astrado de esta vía, y nunca vino, hasta que tuvimos que desde aquí, desde el GAT municipal, nosotros mandar la maquinaria, y trabajar en esta vía. Hicimos otra vía, que es pasando la capilla de Zapata, en donde está lo que es la escuelita, y le sacamos esta vía, igual que sale hasta Pucucari, que inclusive la gente ni siquiera ha utilizado. Otra nueva vía, que vamos a abrir en unos 15 días, es ya llegando casi a lo que es Laurín, y esta vía también se une a la parte, de lo que es donde está el puente nuevo de la cría, y saldrá también esta vía ya. Yo creo que hemos apoyado en la vialidad, a todos los lugares, y cuando llegamos con la maquinaria, señor Gómez, a Zapata, nosotros queríamos llevar esta vía, hasta los tanques de agua potable. Lamentablemente hubo inconvenientes con la gente, usted sabe como siempre es, me acuerdo que fueron los primeros tres meses, y por eso no se dio, pero yo creo que el compromiso, para seguir trabajando, y Zapata necesita tener una buena vialidad, necesita las calles inclusive, que ya deben ser centrales, dentro de la comunidad, para que crezcan de una manera planificada. Otra persona en la línea telefónica. Buenas noches, ¿de quién se trata? Muy bien, doctor, periodista Carlos Tacón. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, señor periodista Carlos Tacón, y me habla. Don Carlos, díganos. Yo quisiera escuchar, en esta... ¿Ustedes tienen una acusación sobre el señor alcalde, o ellos no han previsto, si es lo que va a hacer en su próximo periodo? Yo quiero que sea un poquito más específico, señor periodista, por favor. Gracias. Bueno, gracias, señor. Le recordamos que el alcalde que está en este momento, el candidato es alcalde, y él tiene que demostrarnos el por qué las personas tienen que confiar nuevamente en su palabra y en sus proyectos. Si es que a usted le parece todo bien, pues vote por él. Lo que hacemos en este medio es justamente hacer que la gente vote razonando y pueda dar su voto a través de eso. Entonces, esa es la aclaración, señor, el que estaba en la línea telefónica. Estamos consultando a la persona que está en funciones y que deberíamos confiar en él. Y aquí, señor alcalde o candidato, por cierto, ¿por qué no ha pedido licencia para la campaña, señor alcalde? Bueno, yo creo que ahora es una de las, ya diríamos aquí, más bien depende si es que el alcalde realmente quiere pedir licencia o no, porque esto es también un beneficio que le da la Constitución, puede seguir en las funciones y puede continuar en esto. Yo creo que nosotros aquí más bien hemos hecho un trabajo responsable, hemos trabajado en todas las comunidades y en todos los campos. Yo creo que la gente realmente sabe ya cuál es la persona que va a estar en el cargo nuevamente. Y aquí nosotros, como usted ha de ver, señor periodista, y aquí el pueblo en general, no hemos empapelado la ciudad de Girón como lo han hecho los otros partidos. Y esa poca publicidad que hemos mandado, hasta eso nos están despegando. Pero yo creo que a la gente no se puede engañar. Yo creo que la gente está consciente del trabajo que hemos venido haciendo durante estos cuatro años y que nos comprometemos a seguir trabajando, primeramente en obras básicas. Aquí una de nuestras propuestas sí fue sacar adelante esta agua potable. Yo recuerdo cuando llegábamos aquí en Girón, cómo el agua se iba en cualquier momento. Y qué molestoso es llegar a una casa y no encontrar agua potable. Yo creo que esto realmente ha sido un problema de varios años en el Cantón Girón. Sin embargo, compañeros, aquí en el Cantón Girón, hoy por hoy podemos decir que tenemos agua de calidad, compresión, y jamás se nos va el agua ya de aquí en adelante. Eso ha sido uno de los compromisos. Lo sacamos del cambio de redes de agua potable, una tubería que estaba podrida, el desperdicio de agua de más del 60%, y yo creo que hoy, si hablamos de salud, podemos decir que nuestro Cantón Girón tiene agua potable y agua de calidad. Bien, tenemos a una persona en la línea telefónica. Buenas noches, ¿de quién se trata? Sí, buenas noches, señor Peralta. Buenas noches, señor alcalde. Mi nombre es Mariana Quino. Yo vivo aquí en el centro cantonal, y desde la calle de la Eloy al Faro y a la Álvarez, en la 3 de noviembre, es solo huecos. Puedo venir a ver, no hablamos de vía, pero no tenemos una buena calle. Y estamos en pleno centro del cantón. Gracias, señora Tino. Esa molestia que usted tiene, señora, y también en las recomendaciones de nuestro pueblo, nosotros estamos para escuchar, y desde luego, aquí estamos con la maquinaria trabajando, nosotros estaremos allá, hemos arreglado todas las calles que están cerca de aquí, del centro cantonal, y el compromiso más bien para seguir trabajando. Pero, sobre todo, la gestión para nosotros tener ya, no las calles de lastre, sino tener ya nuestras calles asfaltadas, yo creo que eso es nuestro proyecto para esta próxima administración, y de esta manera decir ya, ahora sí se acabó el polvo, se acabó esto en el invierno, los baches y todo esto, yo creo que es con una programación de tener nuestras vías asfaltadas. Y no digo solamente aquí en el centro, en esta administración hemos pedido, hemos gestionado al gobierno provincial para que se haga un kilómetro y medio desde Santa Marianita hasta Celata, y un kilómetro y medio, mejor dicho, lo que mide, desde la entrada a Zapata hasta la Capilla. Ya tenemos a otra persona en la línea telefónica. Buenas noches. Buenas noches, señor Alta. Soy el doctor. Como todos, quiero hacer una preguntita al señor alcalde. Adelante, doctor. Un saludo al señor alcalde y a los señores de la lista que preside, señor alcalde. Quiero hacerle una pequeña sugerencia, señor alcalde. Hace unos cuatro meses fuimos invitados por alcalde, suplente, por alcalde, por vicealcalde, señor doctor Eduardo Delgado, para la EMAIG, la empresa de aseo, presentó una reforma a la ordenanza para el cobro de las tarifas sobre la recolección de basura. Pero estaba sumamente elevado porque hizo relación con el consumo de luz eléctrica. Había personas que teníamos que pagar, en el caso, que tenía que pagar 20 dólares por la recolección de basura. Yo le preguntaría a usted, al alcalde, de salir reelecto, qué haría para que esta ordenanza no se dé paso y que se vaya una tasa basada de basura. Eso nos va a dar muchísimo. Gracias, señor doctor. Ok, gracias, compañero, por la pregunta. Efectivamente, está en la constitución de que nosotros, todas las empresas o todos los trabajos que se hagan tienen que ser recuperados. Y en este caso, compañeros, la EMAIG fue constituida para que en algún momento sea autofinanciada. Lamentablemente, nosotros ya teníamos inclusive la aprobación del Ministerio de Energía para que a través de la empresa eléctrica pueda cobrarse esta tasa. Hemos socializado algunas veces, la gente estuvo de acuerdo, pero cuando efectivamente nosotros mandamos ya lo que sería el pago, hay mucha gente que no estuvo de acuerdo. Por eso nosotros nos reunimos con los alcaldes, porque ahora la EMAIG no son solamente Girón y Santa Isabel, ahora es San Fernando, ahora es Nabón, Girón y Santa Isabel. Somos cuatro alcaldías. ¿Cómo se va a ganar? Porque nosotros buscamos ahora, lo que hemos propuesto es que parte sea financiada desde el GAD municipal y una parte sea pagada por la comunidad, hablemos por los habitantes de Girón. Yo creo que de esa manera no será el cobro que se propuso al inicio, sino que de alguna manera también colabore. Yo creo que todo servicio tiene que tener pagado porque está en la ley y hemos tenido, inclusive hemos tenido el llamado de la auditora de que por qué no se está cobrando a los, hablemos a los ciudadanos y ciudadanas de aquí del Cantón Girón. Entonces ya, frente a este llamado, tenemos que nosotros también cumplir, pero vamos nosotros a tener esa parte de que vamos nosotros a cubrir ese financiamiento desde el GAD municipal. Hay mensajes de texto que hacen referencia al por qué no se han entregado los documentos, dice, otro que por qué no se arregla la calle Isauro Rodríguez. Pero vamos a continuar con otros temas. Usted, al inicio de su administración, ofreció gestión internacional, para ello hubo el alza del sueldo a 3.200 dólares. Y dentro de eso había también un presupuesto fondo semilla que usted lo llamaba para las personas de escasos recursos educando para darles becas. ¿Qué pasó? ¿No se cumplió? ¿Qué se ofrece ahora en ese sentido? A ver, bueno compañeros, primeramente, desde luego se ha gestionado, desde luego se ha trabajado en diferentes partes y se ha gestionado. Yo sí no quiero justificar dos cosas. Primeramente, la crisis económica es a nivel mundial. Y usted sabe y la gente lo sabe. Ya no es como antes. Esto sí es un problema a nivel internacional. Hablemos, por ejemplo, de Europa. España está en malas condiciones, igual los Estados Unidos, Alemania, que eran países que apoyaban. Cuando ahora se gestiona, vienen los apoyos no para un solo pueblo, sino vienen más bien para una mancomunidad. Esa es la política que utilizan los países desarrollados hoy en día. Y es por eso que sí se ha podido conseguir gestiones, por ejemplo, a nivel de consorcio de la Cuenca del Jubones, en donde presido y donde tres millones y medio de dólares serán depositados en las cuentas durante estos tres años, en 2014, 15 y 16, en las cuentas del consorcio de la Cuenca del Jubones. Lamentablemente, las leyes han cambiado. Cuando uno se gestiona a cualquier país, a cualquier entidad internacional, estos fondos no vienen directamente, hablemos, al GAD municipal o la entidad que gestiona. Esto lo que viene es al gobierno. Y este año vino, no hablo de más bien, un poco más de un año, año y medio, casi dos años, vino a las cuentas del gobierno siete millones y medio del fondo de adaptación del medio climático que está en Washington, D.C. Yo asumo la presidencia hace unos siete, ocho meses, fue en el 2013, en el mes de julio, y estos recursos estaban en el medio ambiente. El medio ambiente ahora hará el depósito de estos tres millones seiscientos mil en lo que son las cuentas del consorcio de la Cuenca del Jubones. Entonces, estas son las gestiones que se hacen, pero estamos hablando más bien a nivel regional, no a nivel regional. Nos sorprende que no haya hecho conocer de eso, señor alcalde, y hubiéramos sido los primeros en felicitarle y hacer, divulgar esa información. ¿Tenemos una persona en la línea de teléfono? No me respondió del Fondo Semilla. Ah, del Fondo Semilla. Bueno, el Fondo Semilla más bien, otra vez, con este cambio de leyes, compañeros, ahora, en las escuelas, en los colegios, ustedes saben bien que ni los mismos padres de familia pueden poner dinero. Bueno, las leyes han cambiado de tal manera, compañeros, que nosotros habíamos gestionado, me parece que fueron los cincuenta pupitres que habíamos gestionado a la edad provincial. Pero es de su sueldo que está en el Fondo Semilla. Pero es que escuche. Y eso no nos dejaba. Mandaron una carta a los directores desde el Ministerio de Educación en donde no se puede recibir absolutamente nada. Pero pese a eso, compañeros, sí hemos hecho directamente, por ejemplo, apoyar a los niños de escasos recursos. ¿Para qué? Para que entren a las matrículas, para la adquisición de algunos libros, adquisición de materiales didácticos. Eso lo hemos hecho personalmente. Y yo creo que no es gritar a los cuatro vientos esto estoy haciendo. Yo creo que ni siquiera las obras que son de gran noiditud lo que usted acaba de mencionar, ni siquiera eso lo hemos gritado a los cuatro vientos porque vinimos a trabajar y yo creo que las obras están ahí. Más bien, eso es lo que nosotros hemos hecho. Bueno, no ha habido fondos de millas. ¿Quién tenemos en la línea telefónica? Buenas noches. Buenas noches. Discúlpenme con el señor alcalde. Al señor alcalde yo le pregunto ¿dónde está el hospital? Ese que da una reunión de irnos a una comisión aquí. ¿Qué hizo? No hizo nada. ¿No es cierto? ¿Dónde está el terminal que nos ofreció para la cooperativa de Jicantón-Jirón? Yo quisiera preguntarle al señor alcalde si en caso él gana ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos dice a nosotros? Porque nosotros necesitamos también el hospital ¿Cuál es el nombre? Es muy urgente. El registro civil ¿dónde está? Su nombre, por favor. Respuestas necesitamos. No palabras, don Juan. Su nombre, por favor. Mi nombre es Luisa Farzán para Serviles. Luisa. Bueno, ya. Para la señora Luisa. Aquí está señora Luisa. Que nosotros hicimos si la cámara lo puede coger. Aquí está la señora. Vea. Trámites para la entrega del terreno del nuevo hospital en Jirón. Nosotros declaramos de utilidad pública los terrenos del señor segundo Antonio Loja. Entregamos dos hectáreas declaramos de dos hectáreas para que se haga el nuevo hospital. Porque aquí esto le voy a dejar señor periodista ya que usted dice que no entregan ningunos documentos. Yo personalmente lo voy a dejar aquí esto. Y aquí está para la señora Luisa también para que nos andan haciendo quedar mal estos nuevos candidatos. Aquí está. Si le acerca la cámara por favor para que la ciudadanía pueda enterarse. Trámites para la entrega del terreno para el registro civil en Jirón. Tanto el hospital compañeros aquí está vea todos los oficios que hemos mandado al ministerio al ministerio de salud y ningún solo documento de estos oficios compañeros de los que ustedes pueden ver aquí nunca fue contestado y fui personalmente hasta Quito a reunirme allá no con la ministra porque nunca tuvimos la oportunidad de hablar con ella sino para hablar con el viceministro y como todos compañeros qué sorpresa la mía un viceministro de salud de origen chileno como si aquí no hubiera realmente médicos que puedan desempeñar un cargo como esto. Bueno nunca se dio el apoyo compañero a esta oferta de construir el nuevo hospital y yo le decía al señor viceministro cómo es posible que si a nosotros la dictadura de 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 como se llama de Rodríguez Lara nos dio un hospital con todos los servicios ahora la 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 el movimiento país la 35 la revolución ciudadana nos quiere dar un centro de salud vamos para atrás y decía el señor el señor viceministro lo que pasa que Girón tiene solo 12 mil habitantes le hice el planteamiento de que nosotros tenemos un megaproyecto de construir el parque coproductivo que generará 18 mil empleos y decía lo vamos a considerar y nosotros vamos a contestarle si después de haber reconsiderado ese proyecto nosotros podamos formular de alguna manera a que se mejore ese hospital o pueda seguir como está esto compañeros es lo que nosotros tenemos no nos digan que nosotros somos los responsables porque hemos entregado terrenos tanto al registro civil como al ministerio de salud para lo que es el hospital pero lamentablemente se han burlado de nuestro pueblo y no han hecho ninguna de nuestras otras personas en la línea telefónica buenas noches ¿quién está en la línea? buenas noches Cristian Cordero Cristian dígame Sí, perdón no sé si yo mal le confundí al señor alcalde se manifestó algo sobre que él ha pagado unas matrículas en alguna escuela Ya gracias Cristian En algunas ocasiones han llegado cartas compañeros de diferentes lugares de niños pobres de niños que no pueden llegar a seguir en la escuela porque no tienen para los útiles no tienen en fin para muchas cosas y me ha tocado hacer y esta vez lo estoy haciendo público cosa que no debería hacerlo porque cuando dice cuando das de corazón lo que das con la derecha que no se entere la izquierda pero ya que saca esto a flote compañeros sí efectivamente he mandado he apoyado a esos niños de escasos recursos y creo que más bien esa es una manera hasta de apoyar a nuestros niños que son el presente y el futuro de nuestro cantó Girón una consulta señor alcalde la misión de la municipalidad es la defensa de los espacios que le pertenecen a la municipalidad pregunta en el año de 1982 una compra del municipio en el sector de Pucucari de un terreno de 2400 metros para la construcción de la escuela este terreno está desaparecido no asome ese terreno ¿qué ha pasado señor alcalde? bueno no está desaparecido no es como lo pintan ahí hay una cancha de uso múltiple una cancha de boli la gente puede ir usted puede ir cuando usted desee en ese tiempo cuando yo fui el presidente del comité pro mejora estuvo de en ese tiempo no se llamaba alcalde era el presidente municipal el señor Billy Gerky Billy Gerky él salió hizo la medición de 2400 metros cuadrados 1200 metros cuadrados pertenecían a los dos hermanos los fiados y 1200 metros era de la señora Dolores Tenesaca esos terrenos están ahí en el un lado se construyó lo que son donde pasa la vía principal y donde está la casita comunal y la cancha y perdón la capilla y en el otro lado está una cancha de uso múltiple no, no, no definitivamente yo creo que la gente más bien bueno se presta para todo pero ahí están los terrenos utilizados por la comunidad y no solo por la comunidad en estos lugares han venido inclusive la gente de afuera a utilizar esa y yo creo que es un área pasamos a otro tema buenas noches ¿quién tenemos en la línea telefónica? muy buenas noches le habla Liliana Maldonado Liliana buenas noches díganos muy buenas noches quisiera preguntarle al señor alcalde bueno se ha estado hablando mucho de lo que es la alimentación de las vías de lo que de lo que es obras en el cantón bueno me parece muy bien lo que lo que se ha hecho pero una de las preguntas de hace poco el señor alcalde hablaba de lo que es salud de lo que había mejorado el agua pero si vamos a lo que es salud quisiera preguntar y mi preocupación es bueno soy psicóloga clínica de profesión en un momento dado estuve haciendo una tesis para una maestría de lo que es alcoholismo y drogadicción los resultados fueron que hay un alto índice de alcoholismo en Girón y quisiera saber la pregunta es para el señor alcalde ¿se está implementando algún proyecto eso para frenar o prevenir el alcoholismo y drogadicción? muchas gracias muchas gracias señora Liliana Maldonado y gracias por su pregunta efectivamente uno de los problemas en nuestro cantón Girón es el consumo de alcohol ¿qué nosotros hemos hecho aquí? desde el inicio de esta administración compañeros hemos mandado campañas Girón vive las fiestas libres de alcohol tanto en las fiestas de toros como en las fiestas patronales en las fiestas hablemos del 27 de febrero en los carnavales inclusive en marchas con nuestros niños pero eso eso no es no es todo lo que lo que debemos hacer eso si bien ha podido llegar a muchas a muchos niños a muchos adolescentes pero no es no es suficiente hay que seguir trabajando aquí y lo que nosotros últimamente más bien hemos visto es que se está vendiendo una imagen una mala imagen hablemos del cantón Girón por los borrachitos que se ubican vamos a decir en el parque a veces está en el parque de la escaramuza y en algunos lugares públicos y a veces son amenazados hasta nuestras niñas en algún momento yo recuerdo que salí de la oficina y en el medio parque cerca a la pileta estuvo un borrachito tirado ahí lo que hice lo que hice fue llamarle al señor en aquel entonces el presidente el presidente perdón el comisario nacional a que nos apoyara con esto que lo que nosotros hemos hecho como usted bien sabe compañero es reunirnos todas las autoridades y desde acá desde el PAD municipal coordinados con el copinaje coordinado con la policía coordinado con el mismo hospital llegar a algún algún control para nosotros parar este problema para darle más seguridad a través de la policía y lo que estamos buscando ahora es de que estas personas que tienen problemas con el alcohol de que nosotros vamos a generar un presupuesto desde el GAD municipal y desde ahí vamos a darle tratamiento porque no basta compañeros con coger encerrar a las personas y salen a los dos a los dos días o al siguiente día salen y están en lo mismo entonces lo que nosotros tenemos que apoyarle que darle tratamiento una de las propuestas a corto plazo es aquí se está recuperando lo que es lo que fue antes del antiguo creme que es propiedad aquí de nuestro Cantón Girón entonces lo que nosotros queremos es en un plan corto de nosotros poder con algún apoyo tanto del GAD municipal y del Mies que ellos tienen la corresponsabilidad en esto de que nos apoyen y que podamos dar ese tratamiento para nuestra gente que está en este problema del alcoholismo una pregunta vía teléfono mensaje de texto que ha pasado con la vía a Cachiloma ¿ya? bueno la vía a Cachiloma compañeros las personas que viven allá en esa área en esta administración no solamente arreglamos la vía a Cachiloma sino inclusive ampliamos la vía desde la capilla y lo llevamos hasta el salado es la parte baja y aquí en Cachiloma nosotros ampliamos también lo que es la cancha de uso múltiple aquí había un señor que inclusive se había construido en la vía había construido un cerramiento desde luego llegamos a un acuerdo el señor tuvo que tumbar ese cerramiento y hoy por hoy tenemos una vía que está en buenas condiciones tenemos una cancha y como le dije la vía llega hasta el salado de pronto con el tiempo con la lluvia esto viene a dañarse desde luego pues tendremos que seguir dando mantenimiento la pregunta a los concejales que quieren reelegir dicen que ha administrado el señor Duque ha tenido muchas falencias en entrevistas hechas por Girón TV que piensa el señor Duque de ellos cree que serán capaces de trabajar mejor por el pueblo que piensa de ellos a ver yo creo que compañeros desde el inicio de esta administración y están los señores concejales y los puedo decir así de frente a cada uno de ellos ha sido el pedido de que nosotros hagamos un equipo de trabajo yo les decía a los compañeros despojense de esas camisetas políticas porque ya estamos aquí para trabajar vinimos a cumplir con un pueblo a cumplir con esas propuestas de campaña y yo creo que aquí es construir un nuevo equipo de trabajo olvídense de los partidos políticos y trabajemos lamentablemente compañeros tengo que decirle por primera vez nunca lo he hecho pero no lo conseguí lamentablemente fue un fracaso porque cada quien jalaba para su lado y uno de los opositores más grandes aquí ha sido doña Margarita Girón y aquí el señor este Francisco Chulca que también fueron concejales y por qué les voy a decir porque en el mes de mayo nosotros presentamos este proyecto de la regeneración urbana con 400 mil dólares 250 mil venía de la ley 147 y 50 mil dejamos desde el GAD municipal con esto se hace 300 mil y cogimos un préstamo al banco del estado y estaba listo para hacer este trabajo lamentablemente desde el mes de mayo se paralizó esto y no nos dieron paso pero este año compañeros con los nuevos con los nuevos participantes que vamos de la lista 101 del UPD vamos a formar un equipo y trabajaremos en todos esos proyectos bueno usted está consciente porque se paralizó eso porque estaba mal hecho el proyecto no señor bueno eso lo podemos comprobar yo soy una de las personas de que se iba a arreglar mi calle en primera instancia salió que teníamos que pagar 4 mil dólares y al final salió costando 900 ¿le parece que eso está bien planificado señor? bueno no desde luego que no pero son proyecciones o sea no es que no es que no es que no es que está bien cuando nosotros y cuando nosotros llamamos a una socialización está bien que exponga oiga una dos tres y más de diez veces más de diez reuniones y al último compañeros tengo que decirlo ya en el mes de de agosto de septiembre se miraba la cara este señor concejal chulca con la señora con doña margarita sin tener qué excusas buscar para parar ese proyecto yo considero compañeros miren la ciudad de Cuenca ni siquiera socializa simplemente vaya a ver a su calle y después lo que le manda es lo que lo que tiene que pagar ¿por qué? porque son solamente proyecciones esa no fue la última palabra cuando se hace el trabajo yo creo que ahí ya sale pues lo que realmente el monto que se va a invertir pero aquí fueron la inversión solamente de 400 mil dólares y así muchos proyectos compañeros que no creo que ni vale la pena de hablar pero aquí compañeros ha habido el compromiso y con oposición con apoyo con lo que sea lo que sí tengo que agradecer es a las comunidades el apoyo y hemos sacado adelante muchas gracias compañeros y sacamos adelante muchos proyectos que va en beneficio de nuestra comunidad le voy a dar lectura a los mensajes señor alcalde ¿qué piensa sobre su sueldo? piensa subirse eso lo hace Luis Pauta otro mensaje al señor Duque quisiera que nos absolva la siguiente inquietud ¿qué pasó con el megaproyecto del teleférico y terminal terrestre? otro mensaje yo quiero reprendar al señor Jorge Duque que ofreció el teleférico bueno hace referencia a lo mismo otro mensaje pero si las matrículas y los libros son gratis manifiesta otro mensaje bueno tenemos bastantes ¿sabe la manera que se refiere a los señores con problemas de alcoholismo? no fue la mejor manera por parte del señor Duque yo quiero preguntar otro mensaje al señor Duque bueno teleférico vuelven a repetir la dice buena noche le felicitamos al señor alcalde por todo lo que ha logrado y que no es tan fácil como hablan la gente gracias a alguien que lo felicita dice los recursos del consorcio no fueron gestionados por usted sino por el ingeniero Franco anterior presidente del consorcio y alcalde de El Guabo bueno vamos a ir concluyendo este diálogo y algo que deseaba preguntar también entre los últimos tiempos están dando contratos a personas a cambiar de personal y uno de los requisitos es que en primer lugar firmen la renuncia luego de ello que apoyen su campaña con 10% del sueldo que salgan a sus mitines políticos que de verdad hay en esto señor bueno yo creo que la gente puede hablar lo que lo que quiera en política oiga todo es yo creo que se valen de todo lo que si podemos decir compañeros aquí nosotros hemos dado hemos dado apoyo inclusive a jóvenes bachilleres jóvenes que quizás nunca tuvieron una experiencia y que quizás ni soñaron trabajar para el GAD Municipal pero aquí están trabajando un grupo de jóvenes y yo me pregunto tanto que piden experiencia para un puesto tan pequeño como es la ayudante de tesorera vamos a decir solo por poner un pequeño ejemplo oiga si son jóvenes bachilleres que estudiaron contabilidad y que muy bien pueden llevar unas cuentas o apoyar en esto ¿por qué no dales una oportunidad? si nosotros como personeros que estamos al frente del GAD Municipal de esta de esta administración ¿por qué no darle la oportunidad a los hijos de Girón? bueno es mentira es mentira lo que manifiestan que les hace firmar primero la renuncia el 10% y que para la próxima caravana tienen que traer dos vehículos cada quien yo no necesito de esos compañeros yo lo que necesito es que vengan a trabajar nada más o sea ¿para qué hacer algo de esto? si nosotros si los puestos si no necesitan eso los puestos son temporales de aquí hasta el mes de mayo tienen firmado el contrato y de ahí ya se firmará un nuevo contrato y siempre son convenios contratos temporales si la persona funciona de aquí a un año los contratos se dan por un año si en un año funcionan si trabajan bien se puede renovar el contrato si no se puede se dará paso a otras personas yo creo que eso la gente lo sabe la comunidad lo sabe y yo creo que no hay para qué estar inventando y haciendo quedar mal a una administración como esta yo creo que ya mucho se ha hablado de esto de hacer quedar mal nunca se habla por ejemplo de las obras que ha hecho como el día de hoy entregamos ese parque lineal donde usted recuerda que fue un pasodero pero yo creo que hay que entregar a los niños para que por lo menos los niños vayan y jueguen porque ya antes de entregar a la gente ya ha destruido y esto pero yo creo que poner a conocimiento de la gente de los niños de que eso es para ellos yo creo que es sumamente importante para concluir con esto y nuevamente en caso de que salga electo alcalde este espacio va a estar disponible nuevamente el tiempo que usted desee para informar a la ciudadanía como lo hemos hecho y para todos los candidatos siempre ha estado abierto el que no quiere informar son las autoridades más no depende de la prensa corrupta como usted nos ha calificado con esto nos despedimos y gracias por la presencia ojalá que nos den esa oportunidad y no seamos cerrados los espacios que nos dan muchas gracias compañeros gironenses compañeros migrantes el compromiso para trabajar desde el movimiento unidad progreso y democracia la lista 101 pedirles el apoyo para sacar adelante estos proyectos proyectos como por ejemplo el estadio que vale dos millones y medio de dólares que se ha presentado ya un proyecto que se hizo desde nuestra alcaldía con nuestros técnicos y está presentado al ministerio de deportes como el proyecto este de este elefante blanco de lo que fue el coliseo que se ha terminado y los terrenos de este señor Luis Mendieta que ya le declaramos de utilidad pública que esto servirá para las canchas del intercomunidades trabajar en lo que es el acantarillado el agua potable yo creo que todas nuestras comunidades se merecen en este pleno siglo XXI tener esos acantarillados no podemos vivir con esos pozos sépticos porque en algún momento contaminarán y desde aquí del VAD municipal como lo hicimos declarar de suelo protegido 4.800 hectáreas en el chorro poner a nuestros jóvenes del chorro al servicio a que trabajen en esa administración lo que había pasado en antes que dejaron por 5 años a una empresa que era del cañar nosotros lo hemos puesto ahora a los jóvenes del chorro a que dirijan ese parador turístico se ha declarado un área libre de minería al cantón y le recuerdo que hay falencias en la contratación de los nuevos administradores contrataron a los jóvenes del chorro pero pusieron a otra persona al frente bueno eso me gustaría también aclarar sí pero eso en los próximos días tenemos en la línea telefónica ¿quién se trata? buenas noches buenas noches licenciado Buenas noches señor alcalde mi nombre es Sandra Ramón yo estuve anteriormente presentando mi carpeta para la farmacia el señor alcalde me dio el contrato incluso me dijo en la entrevista que primero tengo que firmar la denuncia y luego el contrato entonces me gustaría señor alcalde que aclare esto porque usted está diciendo que por campaña política se están dando estas cosas pero dándose a la realidad porque yo tuve la oportunidad de pasar todo esto y lamentablemente me hizo me chantajeó de esta manera porque es la palabra que se le debe utilizar y usted me dijo que el día lunes arregle los papeles y deje la la carpeta fui e hice todo eso y me dice que el puesto le ha dado a otra persona porque yo soy bombero y yo le aclaro señor alcalde que el bombero voluntario también necesita comer ya soy madre de familia esposa y también necesitamos nosotros de un sueldo porque ya somos voluntarios y aquí bueno es justo la versión que manifestaba a ver yo creo que ahora y ahora sí tengo que recalcar esto ¿cómo usted se explica que el esposo de esta señora Sandra Sandra Ramón salga a la calle y empiece a gritarme y a decir viva el cura viva la 35 eso no es politiquería eso no es bueno estamos hablando de un hecho antes de un problema esto a esta señorita yo le había ofrecido para que vaya a la farmacia pero cuando me entero que es bombero ¿cómo va a estar una persona en la farmacia? y entonces ¿cómo desempeña pues el trabajo de bombero? por eso le ofrecí otro cargo dije venga y trabaje aquí en el municipio nosotros necesitamos un ayudante en el municipio sin embargo se puso estérica y eso por último dijo que iba a regresar jamás regresó lo que si me encontré es con el esposo afuera diciendo haciéndome bueno realmente un espectáculo afuera en la calle pública es esto compañeros el agradecer de que uno quiere darle una oportunidad a los jóvenes es esto para mi politiquería compañeros y yo más bien le estoy dando oportunidad a nuestros jóvenes pueden ir al municipio y pueden ver la cantidad de jóvenes que hay trabajando ahí y siempre y cuando tengamos espacios vamos nosotros a dar espacio a nuestros jóvenes porque nuestros jóvenes se merecen una oportunidad pero siempre y cuando se haga con respeto y no tratando de buscar de hacer que daren mal a un alcalde en este caso como en el caso que se ha dado yo a la señora o a la señora que venga cuando ella esté dispuesta a trabajar si es que hay oportunidad le seguiremos apoyando pese al espectáculo que nos ha dado el señor esposo Garzón no recuerdo el nombre de él muchísimas gracias a la ciudadanía muchas gracias por el espacio compañero y el compromiso para seguir trabajando por el desarrollo por la unidad y el progreso de nuestro Cantón Girón vamos a un espacio publicitario amigas amigos televidentes regresamos con entrevista con los candidatos a concejales gracias 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 gracias